La exposición trajes de papel se da en un marco de celebración. Celebramos los 300 años de nuestra Montevideo, los 75 años de la EMA del 14 de noviembre, 75 años de la carrera de actuación y 45 años de la carrera de diseño teatral, que comprende tres especificidades, escenografía, vestuario e iluminación. Este es un ejercicio que corresponde al final, al cierre del primer semestre de segundo año de los alumnos que estudian la carrera de diseño. Decidimos utilizar la materialidad del papel por ser un material dúctil, que permite también el moldeado y también que permite una versatilidad en lo que son las texturas. Por eso también decidimos que sea monocromo y que sea blanco, para que el color no tome protagonismo y así poder investigar en las diferentes texturas que también nos dan distintos claroscuros, distintas tonalidades de grises en lo que es el cuerpo y el vestuario de las diferentes épocas. Visualizar el traje o el vestuario desde un punto de vista que no es tan textil y de construcción propia del vestuario, sino como volumen, como una escultura. Funciona como una excusa para que ellos instrumenten todo tipo de recursos que tienen que ver con la construcción, con la materialización, con la emulación de algo que es preexistente. Y básicamente este ejercicio tiene que ver con traducciones. Es cómo traduzco del textil al papel, cómo traduzco del polícromo al monócromo, cómo voy del documento, que es 2D siempre, que es una fotografía que tengo, cómo voy al 3D a encarar el volumen, a encarar las proporciones del cuerpo humano. Estamos hablando de que es el primer trabajo que ellos hacen en escala 1-1, o sea, a tamaño natural. Cómo organizo mi tiempo y mi espacio para encontrar la técnica adecuada de la representación, reconstrucción, emulación en papel. Tratamos de reducir al mínimo la cantidad de opciones que tienen para elegir para que dentro de esa opción puedan encontrarle todas las soluciones posibles adentro de un rango muy escueto como es solamente un material papel, solamente un color blanco. Ahí se pone a jugar también algo que tiene que ver muy directamente con lo que es nuestro trabajo profesional, que es el estar atado siempre a un tiempo y a un plazo al que uno tiene que llegar sí o sí. Trabajan sobre el siglo XVI, siglo XVII, XVIII y XIX, y si bien hay muchas tipologías diferentes, eligen como la tipología más representativa de cada uno de los hilos. A nosotros nos tocó el siglo XVII y tuvimos todo un proceso de investigación sobre cómo ver a la época y los vestidos, intentamos elegir los que fueran más representativos y bueno, que tuvieran como un juego visual, que fuera un desafío para nosotros. Nos tocó el siglo XIX, encontramos un vestido de escena que nos pareció muy interesante, es más, terminando el siglo XIX porque tiene ya dos partes separadas, un chaleco, una pollera y que es una estructura que también define mucho esa época. Nos tocó la temática del siglo XVIII. Elegimos un vestido de corte francés, rococó, previo a toda la caída de la monarquía francesa. Consideramos que si bien también incluye el periodo después de todo, la decapitación de María Antonieta, por ejemplo, consideramos que las propuestas del esplendor de Versalles era lo que sería más interesante de trabajar. Los vestidos con quinolinas gigantes, con mucho detalle, son vestidos muy ricos y pensamos que eran un buen puntapié de propuesta para lo que queríamos trabajar. Es un vestido del siglo XVI, bueno, nos tocó ese siglo. En realidad no nos fuimos tanto por un vestido de corte isabelino porque eran todos como muy pomposos y no tanto del detalle. Este vestido lo que tiene es que tiene una cantidad de detalle, tanto en el estampado como en la pedrería, que nos fascinó y nos pareció como un reto para las dos hacerlo. Para poder traducir las texturas del vestido original en papel, se nos complicó porque el papel no es muy flexible, que digamos, pero lo principal que hicimos fue en base a moldes que sí son de ropa, probar sobre el cuerpo e irlos modificando, ir haciendo las modificaciones necesarias para que eso quede más flexible, quede más con la forma que necesita el vestido. Nuestro vestido tiene varios detalles. Entre ellos tiene un detalle con piedras, que es un diseño todo hecho con piedras y lo que hicimos es, con un tubo de papel, generar esas cuentas para que quede bien plasmado el diseño y no sea otra cosa. También tienen unos pompones que son como de cortinas, también experimentamos con papel higiénico muy finito para generar esa textura de hilo. Y bueno, el estampado también, sacamos el molde y lo pasamos a goma eva para poder irlo estampando en toda la tela. Tenemos la dificultad esa de que el textil se comporta de una forma distinta que el papel. El otro elemento que tenemos para hacer, que es súper complejo y meticuloso, es la pedería, las joyerías que tiene. Las estamos haciendo con cartapesta, que la cartapesta es un material que se hace dejando papel que nosotros dejamos semanas reposar en agua para después sacarlo, meterlo en una licuadora, licuarlo, que se forme como una pasta húmeda y eso se mezcla con cascola para generar como una masa. Esa masa, como lo hicimos toda con papel blanco, va a quedar blanca y lo que hacemos después es usarla, bueno, generar las piezas, lijarlas y después, bueno, si es necesario pintarlas o agregarles pintura de relieve y demás. Es un desafío complejo cómo se puede adaptar los pliegues de la tela, el estampado, el bordado, el brocado, a una materialidad que no se comporta de esa forma. Podemos simularla, pero siempre va a ser una traducción, no va a ser algo exacto. La textura más difícil de todas es una muy extraña para la época, son como cortes en la tela y tiene todo un fruncido y al mismo tiempo cortes, que claro, es una tela con la flexibilidad de la tela, queda muy bonito, pero nos está costando mucho en este proceso lograr eso en el papel rígido. Nuestro modelo lo que tiene es que tiene unos tableados en toda la parte que compone como la bata del vestido, porque es un vestido de tres partes y tenemos que, el adaptar el tableado en específico del papel suele pasar de que el volumen termina por aplanarse. Entonces, cuando vos doblas la tela, queda como ese levantamiento. En el papel nos pasa que no, que si lo pegamos de una forma que sería como recrearlo específicamente, se pierde eso, entonces tenemos que recrearlo de otra forma. Para generar el relieve del estampado, lo que estamos haciendo es generar una mezcla que está hecha a base de harina, agua, un poco de aguajane para que eso no se pudra, pintura blanca, y eso lo que hacemos es, después de que está el estampado hecho sobre la pintura blanca y está liso, le ponemos esto para que se genere como un poco más de volumen y bueno, genere el efecto que queremos. En específico estamos trabajando con uno que hay muy poco registro, solo hay dos, tres fotos subidas, una es en blanco y negro y con el que nos estamos basando para saber incluso de qué color era, qué texturas más o menos, es una que está en conjunto con otra colección, entonces no tenemos mucho registro y nos hemos ido basando en otras vestidas de la época, en selección de patronajes de otros vestidos. ¿Cómo hago yo para generar volúmenes? ¿Cómo hago yo para generar sombras? Estoy viendo todo de color, todo siendo de color blanco y todo siendo de papel. ¿Cómo genero transparencias? ¿Cómo genero que parezca que es una tela mucho más gruesa? ¿Cómo genero algo más duro? ¿Cómo genero una piedra? También tiene unos detalles en el tablidado que no logramos traducirlos del todo y logramos resolverlo con puntilla de papel. Con una perforadora perforamos 14 metros de puntilla y lo colocamos a las tablas. Creo que de momento eso está siendo nuestro mayor desafío y adaptar las piezas de una forma que respete la lógica de cómo se usaban los vestidos de esa época. Uno piensa en papel y piensa que es algo mucho más sencillo de lo que en realidad es, pero cuando te tenés que enfrentar a hacerlo a escala real es otra cosa y ya hay un montón de obstáculos que tenés que ver cómo los vas a resolver, que es lo que para mí hace que la experiencia sea tan interesante. ¿Cómo lo podemos traducir de una forma que tenga coherencia? ¿Y cómo podemos pasar esa imagen 2D, que era un vestido de una persona como yo, como vos, a un maniquí que es una fantasía? ¿Cómo respetamos bien las proporciones para que quede algo coherente? ¿Cómo resolvemos todos esos objetivos usando un único material? Eso para mí es con lo que más me quedo, que es un único material y un único color. No todos los días decís voy a hacer un vestido del siglo XIX en papel, entonces me parece que está bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.